Hola, hoy os voy a presentar algunos vídeos de estiramientos, os los voy a ir poniendo por partes. Entonces, en cada posición lo bueno sería que estuviéramos entre 30 segundos mínimo, 40-45 y si podemos apurar un poquito más hasta un minuto. Empezaremos con la parte superior del cuerpo, con la cabeza muy importante para evitar luego contracturas, lesiones, etc. Empezaríamos con la lateralización, hombros abajo, inclinamos la cabeza a un ladito, intentando acercar la nuca al hombro y la barbilla al techo. Hacemos lo mismo al otro lado y nos giramos con la rotación. Bien, sin girar el cuerpo, giro la cabeza a un lado, mantengo distancia, barbilla al pecho, un puño. Al final, acerco un poquito la barbilla al hombro, subo, giro y misma operación al otro lado. Giro, aguanto unos 30-40 segundos y al final, 10-15 segundos, acerco barbilla al hombro. Volvemos a la posición inicial y nos vamos con la flexión. Hombros rotan un poquito hacia atrás, bajan, acercamos la barbilla al hombro. Al pecho, perdón. Para estirar espalda, seguimos con la flexión, zona cervical. Empujamos un poquito, un lindito hacia adentro y vamos a redondear la parte alta de la espalda, zona dorsal, como si quisiéramos sacar chepa. Nos vamos con hombro, hombros abajo. Vamos a hacer como si fuera un corte de mangas, acercamos el brazo estirado al pecho y ahí aguantamos. Lo mismo, ya sabéis, en cada posición hay que aguantar los segundos, ¿eh? Según la parte del cuerpo que tengáis más trabajada, tendréis un exceso de tensión mayor. Os dolerá un poquito más, pero aguantad, siempre trabajando con respiración. Inhalo, cojo aire por la nariz, exhalo, suelto por la boca. Nos vamos con bíceps. Cogemos la palma de la mano, estiramos bracito y empujamos con los deditos hacia adentro, hacia el ombligo. Hombros siempre abajo. Cambiaríamos y nos iríamos con tríceps. Estiro el bracito arriba, lo flexiono de esta manera, la mano va hacia atrás. Intentamos tocar la paletilla del mismo lado. Si no podemos, la cruzaremos hacia el homóplato del lado contrario. Con la otra manita cogemos el codo y empujamos un poquito hacia atrás y hacia adentro. Son estiramientos muy básicos, muy fáciles. Los que hacéis deporte ya los conocéis de sobra, pero para aquellos que queréis retomar y o empezar con la vuelta de septiembre, aquí lo tenéis, no os vais a hacer daño. Son normalmente estiramientos muy sencillitos, de nivel medio, algunos de nivel bajito. Yo siempre digo que para estirar hay que llegar a la molestia, pero no al dolor. Si intentáis forzar en exceso cuando el cuerpo ya va muy agotado, empieza a temblar y seguís tirando, posiblemente hagamos una pequeña rotura fibrilar. Así que aguantamos la molestia, respiramos, relajamos, pero nunca llegamos al dolor. Eso ya lo dejamos para un nivel competición, etc. Estiramos pectoral. Abro brazos. Intento cerrar atrás, mantengo los hombros abajo y yo me voy a ayudar aún de la pared para apoyar las palmas de las manos y estirar un poquito más. En esta posición me están estirando hasta los antebrazos, así que es muy buen estiramiento. Si no, lo que podemos hacer es apoyar la manita a un lado, en la pared y tirar, rotar un poquito el cuerpo. El estiramiento de abdomen. Estiro arriba y aquí si subo los hombros, estiro fuerte las manitas hacia el techo. Podéis elevar incluso un poquito la mirada. Y empujar bien las costillas arriba. Muy bien. Para aquellos que tenéis problemas de espalda, desde esta posición haríamos una inspiración redondeando bien toda la espalda. Ya lo veis, hace un arquito, la barbilla se acerca al pecho. Empujo la zona de costillas, homoplatos arriba, meto un poquito el ombligo. Y al exhalar, alargo bien mi espalda como si tiraran de un hilito de la cabeza en diagonal hacia arriba y de la parte del culete baja de la espalda hacia atrás. Inhalo, exhalo. Ahí lo tenéis. Muy facilitos, cuidar la salud, hacer deporte y comer bien. ¡Feliz día!